Estamos ante el campeón más joven del circuito de tenis, dicho por la gente, dicho por el público, quien hoy más partidos casi se ha jugado en el día, es aquí con nosotros el señor Caracachan. Agustín, Agustín es así. Gonzalo, estoy con Agustín, dale con Agustín. Gonzalito, ¿cómo viviste este partido, este día y el fin de semana acá en el tenis resort de Pinamar? Los demás partidos bien. Los demás partidos, ¿cuántos jugaste hoy? Dos. ¿Dos nada más? Hoy jugué tres, pero dos me gustaron. Uno más o menos. Y contale a la gente, ¿desde cuándo, a qué hora empezaste a jugar? Desde las ocho. ¿Ocho de la mañana? ¿Estabas durmiendo? Sí. ¿Cómo viste la final, David? ¿Difícil el partido? No. ¿No? No mucho. ¿No mucho? ¿Así nomás? ¿Así de fácil fue? No, no fue tan fácil, porque si no hubiera ganado 6-0, 6-0. ¿Cómo terminaste? Siete, cinco, seis, uno. Seis, dos. ¿Te complicó el juego rival? Sí. ¿Estaba difícil el slice? Sí. ¿Te ibas a buscar adelante? Sí. ¿Cómo te sentiste durante todo el torneo? ¿Cómo lo viviste? ¿Lo viviste tranquilo? Sí. ¿Acá en compañía de la familia? Sí, muy bien. ¿Te ayudó? Sí. ¿Te ayudaban de afuera? ¿Te gritaban? ¿La había hinchada? Sí, sobre todo mi papá y mi hermana Romina. Ahí están. ¿Las demás? Las demás estamos acá. Descartadas. ¿Y la madre? Vino. Un poquito, en la final más que nada. Ella vino para la final nomás. Sí. Es que ya había acordado con nosotros. Muy bien. Bien, muy bien. Felicitaciones, ¿sí? Por el título. Y vos sabés que, como toda promesa que se hace en esta apuesta, vos tenés que cumplir, ¿sí? Con una parte, ¿sí? Con una parte que, bueno, ya había sido pactada. ¿Qué pasó? Vos ganaste. ¿Y al ganar, qué teníamos que hacer? Con un arma de la pileta. Ahí va. ¡No, salí! ¡No!